¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien al igual que yo. Hoy quiero mostrarte estas hermosas pulseras que he confeccionado para tener para ponerme cada día. Ustedes también pueden hacer para venderlas. Voy a empezar a mostrarles los materiales con que las confeccioné. Aquí, las primeras que les voy a mostrar son las más fáciles de hacer, que son las que hice con este hilo. Me compré este hilo de silicona que es como elástico, es un hilo elasticado, muy firme, que viene bastante en este rollo. Y solamente fui llenando la medida que necesitaba, que lo medí en la muñeca, que cantidad necesitaba de hilo. Más o menos así. Fui dejando un largo para poder amarrarla y la fui llenando. Trabajé con diferentes materiales, con mostacillas, con cuentas que son envejecidas, con perlitas, con piedras... Así al gusto de ustedes. Yo siempre compro en bolsitas pequeñas, material para no gastar tanto, así no me queda tanto material. Ven más o menos de este tamaño las bolsitas que voy comprando. Por ejemplo, acá hice una pulsera o brazalete, como lo hice en algunas partes, que es muy bonita. Le puse algunos cristales, combiné con mostacillas y quedó muy bonita. Acá le puse unas cuentas que son de metal envejecido y se ve muy linda. No la puede lucir. Se ve muy bonita. Acá hice varias pulseras parecidas al gusto de ustedes. También pueden ser para niñitas, con colores que les gusten a las niñitas pequeñas. También para verse más elegante, para las mujeres. Así de diferentes colores. Puedes ir jugando con los colores de las mostacillas o mostacillones, para ir haciéndola más bonita y con mayor variedad en tonos. Acá trabajé con más verdes porque se ven bonitas en verdes. Ven, están todas separadas y son todas elasticadas. Aquí tengo más. Ven, acá les puse unas cuentas más grandes. Esto todo es de plástico. Se ve muy elegante. Está muy bonita. Acá tengo otra. Se ve muy linda. Así les voy mostrando de a una. Se ven muy hermosas. Acá tengo unas que son con piedrita. Acá. Acá le puse un cristal entre medio, una piedrita, un cristal. Y acá le puse dos cuentas de metal envejecido. La hace ver muy elegante. Se ve bonita esta. Aquí tengo otras parecidas con piedrita, con cristal. Están muy lindas. Acá tengo unas que son con unas cuentas que son bien bonitas. Estas son como engomadas. Son bien entretenidas. Están muy lindas. Se ven muy juveniles. Acá voy a poner las dos para que vean cómo se ve. Miren que se ven lindas. Esta me gusta porque es muy colorida. Las cuentas parecen dulces. Se ven muy bonitas. Con estas cuentas metálicas envejecidas, es bien elegante. Por este lado, puse las que trabajé con alambre. Este es un alambre memoria. Y queda muy lindo el trabajo. Aquí le puse unos cristales. Y le puse vidrio. Unos canutones. Que son pequeños. Son de vidrio. Que brillan bastante. Que pueden salir para una fiesta. Miren que linda quedó esta. Estas se ponen de esta forma. Se van pasando así. Así. Y se van dando vueltas. Muy elegante. Solamente las fui llenando. Le puse una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Y así se saca. Y aquí le puse un tope. La punta, el alambre. Lo puse de esta forma para que no se salgan las cuentas que le puse. Aquí tengo esta otra que la combiné con mostacillas pequeñas. Y con madera. Estos canutones de madera son muy lindos. Se ven muy bonitos. Le puse menos vueltas. Le puse una, dos y tres. Acá tengo otra. Aquí fui jugando con los mostacillones más grandes. Y aquí con la mostacilla pequeña. Le puse varios colores. Quedó muy bonita. Esta está muy juvenil. Esta es muy hermosa. Porque puede servir para ir a una fiesta. Para algún matrimonio. O alguna ocasión especial. Se ve muy elegante. También es con alambre y memoria. También se pone de esta forma. Se va enrollando en la muñeca. Siempre tiene que ponerse así. Para que no se deforme el alambre. Ve que se ve linda. La pulsera me gusta mucho. Pulsera o brazalete me gusta mucho. Porque se ve muy elegante. Y es bien clásico el modelo. Y lo podemos hacer fácilmente para venderlo. Para regalar. Es un muy lindo regalo. Vean. Ahí lo vamos a ir dando vueltas. Acá termina así. Con los topes. Le hice el alambre. En forma de círculo. Para terminarlo. Y dura mucho tiempo este material. Se lo sacamos de la misma forma. Y así lo vamos guardando. Se ve muy elegante. Acá hice uno. Con unas cuentas grandes. Con mostacillón. Negro. Le puse varias vueltas. Le puse una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete vueltas. El siete es el número de la suerte. Se ve muy lindo. También se pone de la misma forma. Le pusimos uno. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete vueltas. Como les dije antes. También se ve muy bonito. Es un bonito brazalete. Se ve muy elegante. Y tiene movimiento. Es de muy lindo. Lo sacamos de la misma forma. Y así nos va quedando. Como ven, están muy lindas las ideas Que hice para que puedan hacer sus regalos Para cumpleaños, regalos navideños Y todos los regalos que quieran hacer Háganlo porque es muy económico Pueden ir sacando muchas variedades Porque uno cuando va creando va inventando Aquí tengo uno que es más complicado Que va tejido, que como está sillón Y más adelante les enseñaré a hacerla Pero es una pulsera muy linda Se ve muy elegante También es como está sillones Y al centro tiene Le puse un cristal hindú Se ve muy lindo Así Ahí para que vean bien el material Se ve muy bonito Acá tengo otra idea Que es Este brazalete Lo hice Con tejido encima Igual como hice este anillo Lo hice con unos cuadraditos Todavía tengo el hilo Este hilo es plástico Este no es hilo elasticado Ven Quedó muy bonito Aquí le puse tres Flores Como la que tengo acá en este anillo Que lo enseñé a hacer En el anillo de cristal Le puse Tastillas pequeñas Y estos canutones cuadrados Quedó muy bonito Y elegante Aquí Tengo otro brazalete Que es muy lindo Lo fui llenando Con estos canutones Largos Que son tornasol Y brillan mucho Se ve muy lindo Y aquí le puse una unión Con un broche Con el mismo material Y acá tengo la última idea Que les quería mostrar Que son flores Con mostacillones Y mostacillas pequeñas Y aquí al centro Le puse Una perlita O cuenta de metal Se ve muy bonito Color dorado Está muy bonito Aquí estas ideas Le quería mostrar Si les gustó Esta muestra Que les hice Denle like Y suscríbanse Y los espero En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!